Hola amigos del fútbol, saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego Amigas y amigos del fútbol, me presento, soy Rodolfo de Paoli acompañado por un verdadero especialista del fútbol, el señor Diego La Torre ¿Qué tal Rodolfo? Saludo a todos en sus casas que nos acompañan en este espectáculo extraordinario Estamos listos, vamos Diego, vamos, ya comienza el partido Guerrero, busca atacar por el lateral No puede hacer pie Abre bien el balón Quiso irse solo pero lo cortaron bien Un buen intento La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate ¡Viva el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, Coca-Cola! ¡Se lo canto a mi patria! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Han abierto el marcador en los primeros minutos Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo De ir a buscar el hombre Levanta la cabeza y mira Levanta la pelota Gran corte justo a tiempo Tira al centro, a ver si lo aprovechan Gran paso a través de la defensa El pío largo del arquero Justito se iba para el gol Gran intercepción Se la saca de encima A ver esta, si meten una buena contra puede terminar el gol Abre la defensa con un pase entre líneas Es un corriente de disparo Hace mal rebate Lindo pelotazo, largo por afuera La juega por afuera Cuanto espacio dejaron Llega el fondo, a ver si saca el centro Gran paso a través de la defensa Pasó muy bien Abre muy bien la defensa con este pase Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Se anticipa y la aleja del área Consiguió el gol En los primeros 10 minutos del partido Y ahora se pone 1 a 0 Intenta un pase vacío Es un pase que rompe la defensa ¡Qué impacto! ¿Cómo lo perdonaron? ¿Se salvaron? Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está presionar al rival Hoy están bien plantados en las dos áreas Gran partido hasta ahora La cruza sobre el área ¡Hace mal cabezazo! Le saltó precisión para definir Tenía muchas opciones dentro del área Un gran despliegue ofensivo Adónde va Gran paso a través de la defensa Recibe el paso en el área Tremendo corte Impecable Que era peligroso La juega profunda La espera de la ilusión por este tiro de esquina La saca con los punios Gana el balón poniendo la pierna limpio aquí No pudieron concretar No pudieron concretar Pero la verdad Que podría haber pasado cualquier cosa El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos Final Final del primer tiempo Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Empieza el segundo tiempo El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Qué manera de romper a la defensa por el medio Abre muy bien la defensa con este pase Pasó muy bien Así está al controlado Le pegó el arco Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar El arquero se queda con el balón A la hora de marcar Uno instintivamente se abalanza sobre la pelota Pero acá Se le va y cabecea Un cabezazo tibio, 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 casi frío Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Cuidado Este control es pegada Intentando es Este es un recontra idiota Un recontra baboso Pudo reponerse de la desventaja Y llega el empate en el mejor momento Enorme el goleador Agarró el rebote en el área Y la tomó Para meterlo en el arco Una confusión imperdonable en el área Entre el arquero y los defensores Le dejaron el gol Ahí, en bandeja ¿A dónde pierde el balón? Pica el balón Se la saca de encima A ver esta Si meten una buena contra Puede terminar en gol Abre el juego Y lateraliza el ataque ¿A dónde lo va a mandar? Abren el juego Con ese pase El centro que va Sefferson La saca larga A ver si llega alguien Gran sacrificio Aunque esta vez No pudo rematar Se esfuerza Y sigue avanzando Se mete en el área Después Le pegó Increíble 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 No se puede creer Lo que se acaban de perder Y vio abrir el marcador Qué partido tan tenso Rigor de la marca Y sí No me sorprende Que quieran frenarlo Ya vieron Lo que es capaz de hacer Gran pase A través de la defensa A ver quién va Ahí va Oportunidad de gol ¡Gol! 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 Este puede ser el gol definitivo No apto para cardíacos Este final del encuentro ¡Qué voleo fantástica! ¡Ve otro planeta! He bien acomodó el cuerpo Hizo fácil lo difícil Le agarró de aire y dejó sin elección al arquero. Con este cambio agotan las variantes y tras esta gran ovación la gente se rompe las manos y sale sustituido. Hizo un partido notable. No es nada fácil ganarse el reconocimiento de una hinchada cada vez más exigente. Así que debe estar muy satisfecho con su labor. Lento espacio encontró por ese lateral. Tira el cara arriba, cabezazo. La intención fue buena. No las pudo concretar como debía. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¡Para el córner! Cuidado que esta puede ser la última. Estaba bien ubicado. No las pudo meter. Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral. Ahora, es inentendible lo de los defensores. ¿Cuánta libertad le dan para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas para marcar dentro del área? Las dos cosas no. Hoy no están siendo garantía de nada. Falta tiro libre. Nada que discutir. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. A pesar de que el margen fue mínimo de solo un gol, el triunfo fue más que merecido. El equipo jugó en un gran nivel.